otra vez se encontraron con los pobladores de la milpa a esta comunidad del litoral cienfueguero con unos 200 habitantes volvieron luego de aquellos encuentros previos de los candidatos con sus electores ahora como diputado de la asamblea nacional el miembro del buro político y secretario de organización del comité central del partido roberto morales ojeda conoció las soluciones para la estabilidad del transporte marítimo que permite el acceso de los niños a la escuela al otro lado de la bahía los también parlamentarios marí de fernández lópez miembro del comité central del partido y su primera secretaria en la provincia y lázaro romero álvarez examinaron el adelanto en la legalización de viviendas la eliminación de las tendederas eléctricas y la construcción de la bodega y el consultorio médico prometidos para el 26 de julio en la comunidad de la cooperativa mártires de barbados también en el consejo popular de rancho luna constataron la ejecución de moradas para seis madres con tres hijos o más quienes mostraron su satisfacción por el avance de las obras retrasadas durante dos años en las afueras de guau morales ojeda conoció la ampliación del cementerio una de las insatisfacciones de los habitantes del poblado rural 36 elementos prefabricados se erigieron para la cerca y se anunció la ampliación de osarios y capacidades de enterramiento como continuidad de los anteriores recorridos volvieron a la estación de bombeo de manacal donde el ingenio y la innovación permitieron mejorar el abasto de agua a unos 10 mil 300 pobladores en la ruta del municipio de comanayagua a la ciudad de cienfuegos a partir de las gestiones de acueducto del gobierno en la provincia y por supuesto las gestiones del resto de las autoridades del municipio se logró llevar el bombeo de 80 litros a 150 y eso permite llegarle al consejo ocular de guau a lugares donde no se le había llegado con anterioridad llegarle a guabairo que va mucho tiempo con un suministro intermitente a través de las capacidades de pipa y también llegarle a la propia ciudad a partir de este motor que me explican que era el que históricamente existió aquí que lograba este nivel de litros por segundo a partir de una bomba que recuperaron ellos trabajos realizados que en espera de una nueva bomba importada ya impactan positivamente en la comunidad de guau a bairro donde además se estabilizó el servicio médico no así la concurrencia de especialistas ni los abastecimientos el alumbrado público el estado y legalización de la inmensa mayoría de las 300 viviendas y el acceso a servicios básicos pendientes todos analizados en estos encuentros que acordaron se repetirán y mar y barcia notisur